¿Es todo? ¿En portugués? ¿Estáis seguros? ¡Ay, tendelo! ¡O protagonista de nuestro viaje! ¡O Paidouro! Portugal, España y una línea azul que los une y los separa, el Duero, encajonado en estos profundos cañones, roquedos y cortados que son los arribes del Duero. Muy bien, Valentín, muy bien. Pero arribes, ¿tienes idea de dónde viene esa palabra? Pues viene del latín, adripam, que significa a la orilla. Ya sabéis por qué, ¿no? Una cosa sencillita. ¿Pero se dirá los arribes o las arribes? Pues ni lo uno ni lo otro, o mejor dicho, las dos cosas. Si estamos en Salamanca, diremos las arribes y si estamos en Zamora, lo llamaremos los arribes. Os lo voy a explicar mejor. Adelante los expertos. Las, las arribes. Diferenciamos. Si es en la parte de Muchomonte, los arribes. Y si es en la parte de Olivos y eso, las arribes. Diferenciamos un poco nosotros. La parte de ganado, la parte que no cultivamos, lo de un hombre y la otra parte, de otro. En el habla local, arribes, preferentemente femenino, y también arribanzo, es el nombre con el que se conocen las laderas escarpadas del río Duero, del río Duero y sus afluentes. Algo parecido ocurre en portugués, donde también tienen estos mismos nombres o similares, y todos ellos proceden de la palabra ripa, en latín, orilla. De hecho, el nombre masculino parece ser que es el que se está imponiendo en estos momentos, pero por vía más bien culta como nombre de la comarca, cosa que no ocurría hasta este momento. Este espacio protegido ocupa una estrecha franja de terreno a caballo entre Salamanca y Zamora, haciendo frontera con Portugal. Algo más de 106.000 hectáreas que acogen a 37 municipios y 5 ríos que vienen a dar sus aguas al gran Duero. Aunque el Duero no sería tanto Duero si no estuviera embalsado por aquí, tendría bastante menos agua, ¿no, Julia? Sí. ¿Qué no me tendría que perder? A ver, necesito que me marques. Yo pretendo hacer, acompañar al Duero desde el norte hasta el sur, hasta que se marche a Portugal. A Portugal ya no voy a entrar, pero ¿qué no me debería de perder? ¿Qué puntos, qué sitios son especialmente interesantes? Bueno, primero, especialmente decirte que hay 51 pueblos, 37 ayuntamientos, y que tenemos dos pasos a Portugal en cada parte, en la zona zamorana y en la zona salmantina, y que tenemos dos miradores emblemáticos. Uno en la parte zamorana, en Fariza, el mirador de la Virgen del Castillo y el mirador de las Barrancas, y otro en la parte salmantina, en Aldea Dávila, el picón de Felipe y el mirador del Fraile. La verdad que este tiene 350 metros de desnivel y este 450. O sea, que son... Y además, pero en época clara, un poco de invierno o primavera, lo que sería el río Uyces, que cae directamente al río Duero, y que está entre Pereña y Masueco de la Ribera. Una cascada impresionante. O sea, que merece la pena cuando cae agua, produce humo, y eso es lo que da el nombre de Pozo de los Humos. El Pozo de los Humos. Está situada completamente aquí. Dos miradores, el Pozo de los Humos. ¿Qué más cosas serían interesantes? Dos conjuntos histórico-artísticos, Fermoselle, y al final de todo, San Felizas de los Gallegos. La verdad que la arquitectura es algo impresionante, toda está en piedra, o sea, que merece la pena. Muy bien, oye, pues me lo dejo anotadito. En fin, pues ya tenemos misión para hoy. Nos toca acompañar al río Duero. ¿Os acordáis lo que decía el poeta? Aquello de río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja. Pues nosotros ahí, sí. Este inmenso balcón natural con vistas al país vecino tiene su origen en el Paleozoico, hace unos 500 millones de años, año arriba o año abajo, cuando la península ibérica se encontraba todavía bajo el nivel del mar. La inclinación de la península hacia el océano Atlántico forzó la orientación hacia este de la mayoría de los ríos peninsulares, incluido el Duero, que tuvo que abrirse camino entre la llanura, dando como resultado el inmenso cañón de Arribes del Duero. Bueno, aquí tenéis ya el río, aquí está nuestro amigo el Duero y yo que voy a comenzar nuestro viaje pues en la parte más arriba, en la parte más al norte de todo el parque. Y lo hago además sobre una auténtica joya, una auténtica maravilla de la ingeniería, no me digáis que no, es una auténtica pasada, ¿o no? Este puente, que se llama el Puente de Requejo, aunque aquí en la zona lo llaman, se conoce como el Puente Pino, fue construido en 1914 y costó 600.000 pesetas, con 600.000 pesetas de la época, eso sí, se hizo este puente. Durante un montón de tiempo fue además el de mayor luz y el de mayor altura de toda España, no lo había mayor, ¿eh? 120 metros de luz y 90 metros de altura, eso sí, sobre el antiguo cauce, no este que tenemos hoy en día aquí en el Duero. ¿Algún dato más que os doy? Todos los remaches, los que está fabricado, se pusieron a mano y a martillazo limpio, todos los remaches y cada uno de ellos. Por cierto, si leéis en algún sitio que es obra de Eiffel, aquel que construyó la torre que hay en París, no, no le hagáis mucho caso, está bastante equivocado, porque es obra de un ingeniero español, se llama Rivera, que aquí también nosotros sabemos hacer lo nuestro. ¿Cómo se habéis quedado? Si es que soy una enciclopedia, no me digáis que no, soy una enciclopedia. Caray, don Miguel, me tiene usted impresionado, hay que ver las cosas que sabe. El 11 de mayo de 1998, se le reconocía a la zona portuguesa la declaración de Parque Natural bajo el nombre de Parque Natural Duero Internacional. Aunque por parte española, no sería hasta el 11 de abril de 2002 cuando la Junta de Castilla y León incorporará este paraje a su red de espacios protegidos bajo el nombre de Parque Natural Arribes del Duero, con el objetivo de conservar y proteger sus recursos naturales. Una de las mejores superficies de enebro de toda España, por ejemplo. Aunque hay más especies significativas, cornicabras, arces o bosques de almeces. Y si hablamos de fauna, hay que hacerlo de las aves especialmente, con cerca de 200 especies en el parque. Águilas perdiceras, buitres, alimoches, alondras y sobre todo la reina de los arribes, la cigüeña negra. Muy tímida ella, así que Miguel, no te hagas muchas esperanzas de ver una. La verdad, Valentín, es que como no te hago mucho caso, pero bueno, estaré atento por si acaso aparece alguna. Oye, y se me pone a tiro y la fotografía y todo. Venga a hablar de recursos, venga a hablar de recursos, pero te has olvidado uno, bueno, mi favorito, mi favorito, el Kerkus Schubert. Kerkus Schubert, sí. ¿Qué sería de los vinos de los arribes sino el Kerkus Schubert? Ah, te refieres a las vides, ¿no? ¿Qué vides ni qué ocho cuartos, Valentín? ¿Qué vides ni qué ocho cuartos? El Kerkus Schubert es esto. El Alcorno que de donde se extrae, pues el corcho como este, de verdad. Qué fácil me lo pones para hacer chistes, no los voy a hacer. En fin. Ahora me voy porque he quedado. Hablando de vinos, ya veréis. Otra de las particularidades del parque viene dada por el clima, ya que en torno al río y gracias a la protección al viento y al sol que cae sobre el valle, se da un especial microclima mediterráneo que antaño favoreció cultivos como los olivos, las vides, los almendros y otros frutales. Te puedes encontrar diferencias de temperatura de 6, 7 o más grados del valle a las zonas más altas. O sea, la medida es que el corcho este sale de los alcornoques que tenemos aquí en Formil. Ya es lo que me faltaba. Bueno, pues intentamos.